Música 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 Nos encontramos acá en el sector Puerto Escondido Uno de los siempre pegos lagunales que posee la laguna En el sector Laguna Grande Aquí estamos en el sector Puerto Escondido Cuando ahorita vamos a Al sitio donde mirifican los caimanes Hacemos algunas identificaciones Acá Vamos a encontrar pues A una de las especies que está en peligro de extinción El mar de la costa, cocodrilos ocultos Son aproximadamente 90 días Una vez que ellos hacen el nido Llevamos el programa Con el fin de darle seguimiento Al crecimiento Poblacional que pueda tener la especie Y de esta forma ahí pues Contribuyendo a que la misma vaya Haciendo poblaciones nuevas Música 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 Estamos tratando de localizar los nidos Ya que ellas a veces Cuando hacen los nidos Cuando hacen los nidos Pueden taparlos O cubrirlos De alguna otra forma De que la persona no pueda identificarlos Tocarlos así Y poder extraer los huevos Música Música Según la posición como los coloques Y las temperaturas de la arena Van a definir el sexo del animal Que sean hembras o sean machos Cuando suceden estos casos Es porque hay las caimanas Que son primerizas Ingresan a la playa Y entonces como están empezando A saber cómo es el proceso De cómo van a nidificar Se les da ganas de poner Y lanzan los huevos así Y se meten al agua Y entonces Pueden volver a hacer otro nido Y así hacer hasta dos o tres nidos Y colocar dos o tres huevos Cuatro o cinco Los que ellas más o menos Vean conveniente Hasta que vayan con el tiempo pendiendo Esto nos indica Que esto está colocado Más o menos Desde las seis de la mañana Aproximadamente salido Por el tipo de De babasa que dejan puesto Esta babasa es la protectora Cuando los huevos están Están cayendo al nido Esta tela que está aquí transparente Hace que la caimana Que los huevos caigan en el sitio Y no se partan Ellos cuando Cuando nacen Nacen aproximadamente de 20 centímetros Pero pues Son pequeños relativamente Entonces Cuando van al agua Algún pez más grande que ellos Se los come O de repente Un ave de rapiña Un gavilán Viene Lo agarra y se los lleva Se los come Este Las posibilidades De De vida Podríamos decir Este Que de Estos 27 huevos Aproximadamente Que pueda estar colocando Esta caimana hoy Algunos cinco por lo menos En diciembre Enero Empezó Es el apareamiento de ellos En noviembre es el cortejo En el que el macho Se acerca a las hembras El macho dominante Y este Dentro de su territorio Alberga la mayor cantidad De De Hembras Que pueda aparearse Entonces en ese ciclo Eso es más o menos En noviembre Ya en diciembre Enero Finales de diciembre Principio de enero Empiezan ya ellas A ahogarse A tomar sus huevos Y entonces entre enero Y marzo aproximadamente Ya están En el ciclo Que empiezan a subir A poner Ellos una vez que nacen Sacan La trompa por acá Por este lado Con la nariz Para empezar a respirar Entonces llega un momento Determinado en que ellos Terminan de abrir Cascarón Se mantienen dentro De la arena Empiezan a emitir sonidos Para que su mamá Identifique donde están ellos Y vengan a buscarlos Para sacarlos uno a uno A un sitio que ella Considere seguro Donde está seguro De los predadores naturales Tanto del macho Que puede venir Y atacarlos Le invito a conocer Siempre el Parque Nacional Laguna de Tacarigua Uno de los pocos parques Que alberga Tanta video Videodiversidad Este Uno que conserva El primer Parque Nacional Y único que tiene Este Criadero natural Del caimán de la costa Les invito a que lo conserven Es una especie Que tiene peligro de extinción De no hacer lo que estamos Haciendo ahorita Los mantenimientos requeridos De la forma de cómo Este Ellos lleguen De forma natural al agua Y se mantenga con el tiempo Este De no hacerlo así La especie puede desaparecer En los próximos años Y eso es lo que no se quiere Porque la especie Todo lo contrario Terminemos de repoblar Lo que nos quita Tanto la madre naturaleza Como los depredadores humanos Para utilizar su cuero O su piel Este Su huevo O su carne Para comerse Este Reponerse la naturaleza Y que de esta forma Pues el ecosistema vaya enriqueciéndose Y no lo vean como un enemigo Simplemente es un Animal más que está Y que cumple una función Dentro de la De la cadena natural En este ecosistema Imparques Armonía perfecta Pueblo naturaleza